bienvenidos a un nuevo video los que siguen mi canal ya saben que instale windows 11 y windows 10 en un telefono android concretamente en este oneplus 6 llevo usandolo unos 6 meses y en este video voy a comentar mi experiencia jugando algunos juegos y que aspectos debes tener en cuenta para tener siempre actualizado este windows 11 o 10 en el caso que te decidas a instalarlo o si ya lo has instalado realmente es windows 11 a r m que es la version de windows compatible con la mayoria de procesadores a r m que tienen los telefonos android el principal inconveniente para usarlo en el dia a dia es que no tiene una interfaz para movil tenemos que recurrir a ampliar reescalar el tamaño de las ventanas cuando salio windows 11 habia un modo tablet que desde microsoft decidieron quitarlo al poco tiempo no se porque dicen que posiblemente lo vuelvan a poner el caso es que a no ser que tengas una tablet y actualmente solo esta la xiaomi pad 5 y no tiene precisamente una gran compatibilidad con este proyecto windows 11 a r m casi lo veo mejor como un sistema que convierte tu telefono android en una cpu como una torre un mini pc pero en este caso una cpu con pantalla tactile o no tactile dependiendo del grado de compatibilidad de tu telefono por lo que se hace casi imprescindible usar un adaptador usb hdmi para sacar la imagen de la pantalla a un monitor o una television el propio windows update te reconoce el adaptador y simplemente instalando al driver de windows update ya te funciona ademas de enviar la imagen tambien envia el audio a través del puerto hdmi por lo que solucionamos el problema de la incompatibilidad del audio que tiene la mayoria de dispositivos en los que puedes instalar windows 11 o 10 que te obliga a usar altavoces bluetooth en cuanto a los juegos y programas windows 11 a r m de forma automatizada crea una emulacion que permite ejecutar juegos y programas para sistemas x64 que es la version de la inmensa mayoria de ordenadores actualmente y tambien emula juegos y programas mas antiguos a 32 bits pero los juegos a 64 bits que son pesados se atascan por lo que mejor jugar a juegos a 32 bits que suelen ser mas antiguos un problema que he visto en algunos juegos es que no se pueden jugar a pantalla completa esto me paso con pes 2013 y con skyrim pues no detecta la resolucion de la pantalla por lo tanto se ve incapaz de procesar las imagenes a pantalla completa sin saber la resolucion en ese caso tienes que enviar la pantalla de windows a una television en modo extender pantalla o enviar solo al monitor y ejecutar el juego en la pantalla extendida y de esa forma se reescala pantalla completa y se puede jugar perfectamente este problema no lo vas a tener siempre por ejemplo cap hit y otros juegos se ven a pantalla completa sin la necesidad de enviar la pantalla a la television para el tema de las actualizaciones tienes que usar windows update hasta ahi todo correcto pero tenemos que diferenciar dos tipos de actualizaciones la actualizacion que te aparece en windows update y las actualizaciones del proyecto renegade que es la pagina web que veis que mantiene actualizados los dispositivos compatibles que aparecen en esta lista bueno pues dentro del proyecto renegade hay dos tipos de actualizaciones esta actualizacion que veis del 25 de mayo son los drivers de procesador de la pantalla y debemos descargarlo y se actualiza usando el programa de ism como explique en el video de instalacion de windows 11 y es muy facil de actualizar esta otra actualizacion es la imagen wifi de arranque aqui tambien hay novedades que si queremos disfrutar de estas novedades y mejoras tendremos que flashear la imagen o iniciar el telefono con esa imagen en el video de instalacion o en la web explico como instalar la imagen wifi que conseguimos al actualizar los drivers y la imagen wifi de arranque pues una mejor compatibilidad con el hardware de nuestro telefono un sistema mas estable y fluido la imagen wifi actual tiene mas opciones que la anterior incluso puedes instalar linux que quizas haga un video sobre este tema incluso aparece una bios como en los ordenadores convencionales eso si con muy pocas opciones pero bueno poco a poco va avanzando el proyecto bueno pues si os ha gustado el video pulsa like nos vemos en el proximo video